Hola, yo soy Toñi. Hola, yo soy Ecarna. Y somos la Satucar Moreno. Y os queremos decir cositas apolitas como esta. Para toda la gente del Info Diario, os mandamos toda nuestra energía, todo nuestro buen rollo. No dejéis de luchar, no dejéis de soñar, porque la vida solo se vive una vez. Pues sí, y como solo se vive una vez, os vamos a dejar con un besazo enorme y lo hagáis hecho Antonia, que viváis, que disfrutéis, que viváis como sintáis. Nos queremos. Chao. Visita. ¿Repetiría esa Eurovisión? Sí. Sí, ya lo he dicho por todos los lados. Si vivíamos a Eurovisión con todo el mundo después de tantos años, nos encantaría porque Eurovisión para nosotros marcó nuestra vida para siempre. Entonces sería para nosotras una experiencia única volver a pisar el escenario de Eurovisión. Me encantaría. ¿Sabéis que Vlad Canto va a ser el próximo representante? ¿Qué os parece? ¡Oh, me encanta! Me encanta porque es un cantante increíble, tiene magia, tiene fuerza, tiene, no sé, transmite. Yo creo que es una muy buena elección y yo creo que nos va a dejar en un buen lugar. Y le mandamos toda la energía buena a él, por todo lo demás le conocemos, un chico estupendo, canta genial. Y a ver si España ya de una vez, la gente de allí, los que votan, se acuerdan un poco de España, que hay mucho arte. Eso es. Un besito. Gracias.